Vamos a ver a mi gente de Géminis, que representa el elemento aire. Géminis, aquí estamos. Vamos a ver esa gran energía. Bueno, bueno, aquí está. La primera carta es la carta del oscurecimiento de la luz. Se trata de cuando estamos en un punto, en un periodo donde no estamos claros y vemos muchas dificultades. Dice que es el momento de pedir protección espiritual. ¿A quién pedirle protección espiritual? Ese arcángel que tiene todo el poder para ayudarte es Miguel Arcángel. Esa gran fuerza de justicia y esa energía que él tiene, nada lo tiene en este mundo. Así que aprovecha esa fuerza. Dice que tu color magnético es su color, el color de Miguel Arcángel. Es ese azul intenso, número astral 36. Veamos. Aquí tenemos la carta del loco, la carta de la justicia, aquella justicia que estábamos nombrando ahorita. Y esto tiene que ver con dejar pasar las cosas. Hay situaciones que tú estás buscando un equilibrio, pero todavía no has visto la solución. Veo la presencia de una mujer de cabello negro que no me gusta para nada, ya que esta persona ha tratado de intervenir en asuntos relacionados con tu casa y con tu familia. Hay situaciones donde dentro de la casa hay aliado, un enemigo tiene un aliado dentro de tu casa. Una persona que trae y lleva información. Romance que se ve aquí muy presente. Vamos a ver si este romance está... Ajá, mira, qué bien. Este romance se va a dar y se va a materializar prontamente. Aquí veo la alegría de una reunión, de un compromiso, de un matrimonio o de simplemente dar un paso en firme para que esta relación comience una nueva etapa. De hecho, tienes grandes oportunidades y hasta de viajes marcados. Así es. Número clave es el número dos.